Primero tengo que decirte que yo no soy cualquier gato. Bueno, hay que hacer algunas correcciones. No es una negociación, no es un diálogo ni nada para buscarle una solación a la crisis del país. El país no está en crisis. El problema es que aquí en Nicaragua Ortega es el que confiscó la voluntad popular con el fraude del 9 de noviembre. Ortega es el que no deja a usted nicaragüense que vote y decida quién va a ser su presidente. El país avanza, se desarrolla, hay desarrollo económico, hay paz social. Entonces no es un diálogo ni conversación para solucionar la crisis del país. En primer lugar y en segundo lugar, yo lo que di al presidente fue que dijo que después de las elecciones iba a tratar de reunir a las personas que quieren trabajar con el país para que apoyen el esfuerzo y darle continuidad al desarrollo. La convención no a las reformas constitucionales y más que todo no a la reelección presidencial de Ortega. Así es que el presidente en sí no ha hablado de un diálogo como lo miran los enemigos del gobierno. No me vengan a hablar a mi cuento de que hay un antagonismo político. Si todo lo que le pasó a Arnoldo desde su ida a la cárcel y desde su salida, que vos sales como salió, es una salida negociada políticamente. Es que te vas a sentar con un montón de gente que no quiere nada para el país. Aquí el diálogo es en la base con la gente que quiere trabajar, que pide desarrollo. El diálogo es con las conversaciones que ya hay con los empresarios que quieren que el país continúe avanzando. Fue un presidente constructor. Construyó carreteras, caminos, escuelas. En el gobierno de Alemán se construyeron más de tres escuelas por día. Yo le hago una recomendación a Ortega, doctor Alemán, que vaya donde un maestro de canto. ¡Qué desafino! ¡Qué desentono! Es decir, su hijo, que canta muy bien, debió de haberse estado dando contra las piedras al ver a su papá destrozando las canciones de Mejía Godoy. El mayor daño que le puede hacer al patrimonio musical de los Mejía Godoy es que Daniel Ortega cante las canciones. Pero sentarse ahí como en una especie de circo con un montón de gente que no representa nada, yo no creo que el presidente lo vaya a hacer. Y tampoco el gobierno ni nadie que estemos defendiendo este proceso nos vamos a sentar con terroristas, con vendepatrias, con traidores. Y con un Consejo Supremo Electoral que solo sabe contar para el Frente Sandiní. Entonces, ¿qué vas a ir a hacer? Si vas a una elección así, ya sabes que te vas a ganar. Tú te transformas en cómplice de un nuevo fraude que se va a dar. Si el PLC va a las elecciones, es cómplice de un nuevo fraude y le está haciendo el juego al Frente Sandinista. Y han hecho tanto daño al país. Así que, además, cualquier decisión sobre un tema de conversar, platicar, etc., tiene que salir de parte del presidente. Yo no he oído al presidente que esté apresurado por abrir una negociación como las que se hicieron en el pasado, que más bien le dieron protagonismo a un montón de gente que consiguieron un montón de plata de los Estados Unidos para tratar de destruir un país. Mira, es que mi recomendación es que mi partido no participe en unas elecciones que están totalmente burro amarrado, tigre suelto. Definitivamente, aquí no hay ninguna posibilidad con ese Consejo Supremo Electoral. No hay recursos en el Partido Liberal. Estamos divididos y, además, los jueces solo cuentan para determinado candidato. Entonces, ir a las elecciones es ser cómplice de otra situación de fraude que se pueda... ¿Es necesario, sí, para hablar de que haya una negociación o un diálogo? Es que no hay negociación. ¿Qué vas a negociar? ¿Qué vas a dialogar? Si el país está en paz, el país está tranquilo. Estamos trabajando sobre un pequeño grupo que, desde afuera, con la plata de los Estados Unidos, está tratando de crear una idea de que en el país está en crisis. Pues, el diálogo se hace diariamente, la gente trabajando, la gente produciendo, la Asamblea Nacional trabajando, los ministerios del Estado apoyando el desarrollo. El diálogo se hace con la gente construyendo más carreteras, caminos, escuelas, hospitales. Este gobierno está dialogando diariamente con el pueblo, sí, con la gente, que es a la que está el servicio y que se llama pueblo presidente, por eso. ¿Cómo evalúan el hecho de que se juramentan los puestales? Eso es la doble moral, Caragua. Y si realmente estuvieran en contra de los abusos del Frente Sandinista, no se hubieran juramentado. El gran problema es que para ellos la calle está dura y lo que quieren es garantizarse su chequecito. Y por eso se vinieron a juramentar. Eso es la doble moral. Porque si fueran... Ahora, muchas veces nos hablamos de la llegada del iraní, la juramentación de presidente Daniel Ortega aún no se ha pronunciado del gobierno, sin embargo lo han hecho otros países como la OEA el día de ayer, que rechazó la presencia del iraní. Pero la OEA, por eso no salimos de ella, porque es un instrumento de chantaje y de represión de parte del imperio. Nosotros no estamos sujetos a lo que diga la OEA, ya no salimos, no somos parte de... Como dice la canción de un cubano, la OEA me da risa. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con la OEA y aquí no hay ningún escándalo por la visita de un funcionario iraní. Vino, estuvo en la toma de procesión y se fue. Y se acabó el problema. Los que quedan discutiendo son los que están ahí tratando de darle vuelta y justificar los salarios que reciben de los Estados Unidos. Definitivamente en el 21 con Daniel vamos a arrastrar a estos cuchos, a estos peleles, a estos vendepatrias y que sepan que el futuro es nuestro. Y esa es la verdad. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien ha respondido a la nota de protesta, así que en día de Argentina esta es la visita? No, lo que hizo fue una declaración argentina sobre ese tema, pero hasta ahí no más, una declaración y ya está, aquí no pasa nada. Como dicen los mismos argentinos, tranquilo, che, no pasa nada. ¿Considera que no es necesario? Yo creo que no. Es que no hay que darle importancia a un tema que es más bien un aspecto propagandístico para crear crisis donde no hay, no hay. Entonces no creo que vaya a eso tomar de gran importancia ni relevancia. Es parte del trabajo. ¿Y el gobierno no está estableciendo conversación? ¿El gobierno no puede estar estableciendo conversación? Si es que nunca se han cerrado las vías de comunicación con la producción en este país, se está generando y tratando de generar las condiciones para que los empresarios puedan producir, porque los empresarios son importantes para la generación de la riqueza en el país. Entonces aquí el gobierno no ha dejado de hablar con los empresarios, pero sobre producción, sobre economía, temas políticos no se tienen que tocar con los empresarios, porque los empresarios no están dedicados a la política. Había algunos que se decían empresarios que no tenían ni una fritanga y que lo que hacían era tratar de hoy copiar la relación con la empresa privada. Aquí hay otra asociación de empresarios ya también que están dándole la espalda al COSEP politizado, que yo creo que el COSEP ya aprendió la lección y se va a dedicar a producir, no a politiciar. ¿No se ha dejado de hablar con los productores, con la pequeña, con la mediana empresa, promover el desarrollo? Ese es el tipo de diálogo de negociación que nosotros tenemos con el pueblo, con los productores, con los trabajadores. No es cuestión de que van a negociar con unos empresarios que no son empresarios y que son unos mantenidos por la edad americana. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!